Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Bugatti One-Off que está inspirado en el mítico Type 57 Atlantic que se transformó en el mejor regalo cumpleaños y bueno, como sabemos el Bugatti Chiron Super Sport 57 One-Off-One no es solamente un homenaje al mítico coche clásico de la marca domiciliaria de Molsey sino que también es el regalazo que un amante de la firma automotriz franco-italiana recibió de su marido por su cumpleaños número 70 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Bugatti Sur Misur, la recientemente abierta filial de personalización de la marca automotriz italo-francesa pretende seguir demostrando a cualquiera de lo que son capaces y ahora lo hacen con un nuevo y hermoso One-Off con un toque retro inspirado en uno de sus coches clásicos más icónicos, el Type 57 SC Atlantic que aparte de eso posee una bonita historia detrás y bueno, porque lo que se tiene delante no es sino un regalo de cumpleaños de un esposo a su mujer por su cumpleaños número 70, una apasionada de los coches de esta marca que se quedó prendada con el Type 57 Atlantic cuando lo vio, cuando vio uno de los solo tres ejemplares que hay en el mundo en el Museo del Automóvil en California, en el Museo del Automóvil Moulin en Oxnard, California y bueno, luego de aquella experiencia, su marido no solamente decidió otra cosa que entregar a la marca automotriz de Mollsane un One-Off con cierta inspiración en este clásico coche y así es como ahora nace el nuevo Bugatti Chiron Super Sport 57 One-Off y bueno, durante su visita cuando pasamos junto al modelo a escala del Type 57 SC el primer Atlantic y el mismo que ella había visto hace años hubo una chip inmediata de reconocimiento entre nosotros de que esta es la dirección que debíamos tomar eso aplicaba Yasha Stroh, quien es el diseñador principal de Surmisur de la marca Bugatti bueno, como resultado se creó un Chiron Super Sport con una elegante carrocería color azul claro metalizado que coincida lo máximo posible con la de ese modelo, el Atlantic aparte de añadir una nueva parrilla con rejillas en listones verticales y cromados y un montante vertical en el centro, algo más grueso de lo habitual aparte de incluir unas llantas con 5 radios también acabadas en una mezcla de cromado pulido y el color de la misma carrocería bueno, además como detalle adicional debajo de su alerón posterior retráctil se esconde la silueta del mismo modelo clásico y bueno una silueta que por cierto también está presente en la sección interior y en la zona de los paneles de sus puertas aunque por supuesto no es el único detalle de esta variante especial y bueno, los asientos tapizados con color marrón camel como el resto del interior bien complementado con detalles con aluminio cromado incluyendo bordado el emblema del llamado Dancing Elephant también asociado a la marca automotriz italo-francesa y bueno, incluso las firmas de los mismísimos Jan y Rembrandt Bugatti están presentes en los umbrales de las puertas y bueno, como guinda adicional en la zona de la consola central se encuentra un logo 57 One of One que identifica este exclusivo único coche de la marca Bugatti y bueno, un coche que eso sí mantiene las ya de por sí estratosféricas prestaciones del Super Sport original que posee un profulsor tipo W16 Quad Turbo de 8.0 litros capaz de tener como potencia 1577 caballos y como par máximo tiene 1600 Nm lo que permite tener como velocidad máxima limitada electrónicamente 440 km por hora bueno, con este y otro reciente one-off de la marca Bugatti parece que esta misma firma automotriz italo-francesa parece que está rematando ya una producción del chino aunque parece ya estar llegando a su punto final con la vista ya puesta en el sucesor que se va a revelar el siguiente año 1024 que está a punto de comenzar y cuya producción arranque para el año 1026 bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao y con esto me despido